Hola compañeros, buenos días. Hoy vamos a hacer un pequeño brisco de aquellas personas que les gustan foldear. Esto es una pareja muy sencilla, pero muy útil al mismo tiempo. Tiene la posibilidad de estar pescando en la profundidad que prefiera, ya que la pareja en sí es una línea, abajo lleva su plomo, luego lleva dos nudos carredizos, uno que es este que vemos aquí abajo, y otro un poquito más arriba, pero ya les digo que el palillo como tiende a flotar, pues va subiendo hasta la altura que le pongamos nosotros aquí de límite. Un palillo de estos de madera, en redondo, de 10 milímetros, de a un centímetro de grueso, por 15 centímetros de largo. Se puede poner más grande, más chico, vamos, lo que es cuestión del palo, ya a gusto del consumidor. Aquí, en el centro se verá lo que es la línea que sale justo por el centro del palito, y ahora voy a explicar de la forma que yo lo hago, paso a paso. Aquí le hacemos una lazada, con idea de tapar el nudo en sí, y por esta parte de atrás, igualmente, otra lazada, y antes de la lanzada, le hacemos otro taladrito de una broquita de dos milímetros, y por aquí desplazamos lo que es la línea. Bueno, pues vamos a ello. Bueno, pues una vez que está cortado el palo en sí, está fijado en el tornillo, pues empezamos a hacer un taladrito por el centro. Aproximadamente, con una profundidad de dos centímetros, es suficiente. Vale. Bueno. Bueno, pues una vez que le hemos dado la vuelta al palo, para poder trabajar más cómodo. Ahora tenemos que hacer dos taladros. Uno, totalmente vertical, que va a ser este, bien, y ahora vamos a hacer otro, pero este va a ir un poquito inclinado, buscando lo que es el orificio que es el otro taladro que hemos hecho antes. Y ahora, con un cúter, le hacemos un cortecito, desde un boquete a otro, o sea, una hendidura ahí con una idea, cuando metamos la tanza, sacarla hacia arriba, luego la tiramos hacia abajo, y que quede a ras del palo. Es sencillito, vamos. Tiene un poquito de... con un poquito de paciencia se hace fácilmente, ya, no tiene ningún problema. Ahí está. Bien. Y ahora le damos la vuelta al otro sitio, y en esta parte, hacemos lo mismo, pero un poquito más, más profunda, con idea, de que el nudo, porque ahora que al final llevo un nudo, y este nudo debería ir totalmente, incrustado totalmente en el palo. Vale. Bueno, vamos a hacer el otro taladrito, en el otro extremo. Y ahora, lo que vamos a hacer es introducir ya la línea, por el que está aquí, oblicuo un poco, que salga por aquí, lo tenemos por el centro. Ahora, este es el otro extremo, otra punta, la pasamos, por el poquitito hacia abajo. Bien. Y ahora este de aquí, a este de aquí le damos, dos o tres vueltas. Apretamos un poco, con alicatecho. Bien. Entonces ahora, jalamos del otro extremo, y tiramos del otro. Exacto. Bien. Bueno, pues ya veréis, que la taza aquí no se ve, pasa totalmente al ras del palo, y este, lo que tenemos que jalarle un poquito, para que profundice un poquito más. Una vez que tengamos estos, pues le echamos un par de gotitas de los tites, y luego le echamos la ligada. Ahora rematamos los bordes del corte, que es más finito, y lo que hemos dicho antes, les hago aquí la gotita ahora, una gotita de este pegamento, bueno, porque pegamento hacéis muy rápido, ahí, y ya eso no, ya eso por ahí no se ve, y otra gotita aquí, por este cito, el cito que se ve aquí, el nudo, ahí ya no se ve, el nudo se ha introducido dentro del palo, y ahora eso queda, es una pieza. Bueno, pues vamos a empezar ahora con la ligada. Bueno, pues ya le estamos, eh, haciendo la ligada, bien, con idea que tenemos que llevarla, hasta tapar los dos, los dos taladritos, donde ha pasado el nylon, tenemos que cubrirlos. ¿Ve? A ver que lo tenemos cubierto, lo enfocamos aquí un poco, y tiramos del otro extremo. Perfecto. Ahora esto lo desplazamos un poquito, para tapar los dos boquetitos estos de ahí. Lo enfocamos bien, y al final de esto, pegamento de este rápido, a este. Una vez con esto, pegamento rápido, a todo alrededor, y estupendo. Bueno, pues una vez ya que hemos terminado con esta, empezamos por la otra, el otro extremo. la puertecita más, la introducimos por la casa, sujetamos aquí, tiramos de esta, y ahora con la duda, dejar un alicatito, forzamos un poco. Exacto. Listo. Bien, pues ya tenemos las dos ligadas hechas. Bueno, pues una vez ya, he hecho el palito, taladrado, pegado y demás, pues lo hemos introducido, en la línea, le hemos puesto el nudo corredizo arriba, y otro abajo. Y, ya está sucedido, si observáis por aquí, se ve que el puntito, de la línea, sale justo por el centro del palito, por aquí no se ve nudo ninguno, nada más que lo que es la, la ligada que se le ha hecho, y por aquí igual. Pues nada, pues este ha sido el vínculo. Bueno, aquí en la punta de este extremo, lo que se le pone un giratorio, y ya aquí va el aparejo de, dos brazas o tres brazas, ya depende, el tipo de marea y profundidad, que vayamos a pescar. Pues nada, que aquí queda hecho el vínculo, y otro más, y nada, espero que os sirva. Vale, muchas gracias, por la atención que estáis prestando al ojillo, y nada, hasta otra. ¡Gracias! ¡Gracias!